Hola, mi nombre es Rosa Belén Vizcaíno de Valencia y os voy a hablar de las mujeres con parálisis cerebral y de las desinstitucionalizaciones. Las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a acceder a cualquier servicio. Todavía acceden más tarde que los hombres y tienen más dificultades para acceder a programas de vida independiente quedando relegadas al entorno del hogar. El baremo de acceso a los servicios ha de centrarse en necesidades de atención con independencia del sexo. Se han de impulsar acciones positivas para eliminar esta violencia estructural contra las mujeres. Muchas gracias.